Una sorpresa, hermanas bonitas, el hermano allí, gloria a Dios. También, antes de comenzar, quiero saludar a mi suegra que está acompañándonos aquí en este día. También a mi suegra, a mi suñada y a su esposo, gloria, aleluya. Y los hermanos primeros de Carlejo, también para estar en este día. Y cada uno de ustedes, aleluya, que se encuentran aquí en este día, al igual que las emisoras radioamigas que se están sintonizando, entrelazándose con nosotros, aleluya. Con el programa Solo para ti, mujer, que ya terminó. Pero le damos la bienvenida porque esto sigue todavía, aleluya. Desde aquí, desde Puerto Rico, le mandamos un saludo de hermanos, le mandamos bendiciones hasta que sobreabunden, aleluya. Denle un aplauso a todos los que nos están sintonizando. Bendito Dios, gloria a Dios. Como decía, por ser la pastora Quintera Morales de la Iglesia de la Viña, junto a mi esposo, el pastor Marcelino Morales, estamos pastoreando la Iglesia de la Viña, ahí en un pueblo pequeño, en el Isabel Town, aleluya. Y le voy a pedir a mi amado esposo que pase también para que salude aquí a los hermanos bellos, preciosos, de aquí, de esta iglesia de Dios, de este altar Feliciano, donde nos estamos gozando desde el viernes. Bendito Dios. Y hoy no será la excepción, hermanos hermanos. ¡Poderoso Dios! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡A su nombre! ¡Gloria! A veces como que hace falta un desayunito. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡A su nombre! ¡Gloria! Dios, aleluya, verdaderamente que me gozo porque veo la gloria de Dios, aleluya, desde que comenzó este congreso el viernes, verdaderamente se ha sentido la unción de Dios, se ha sentido el poder de Dios, aleluya, el viernes que estuvimos aquí, gloria a Dios, aleluya, tremendo servicio y eso fue tremenda bendición. Y ayer, verdaderamente, que nos gozamos también porque vimos la gloria de Dios, aleluya, por aquí había una hermana que vino en bastón con un bastón que llevaba no sé ni cuántos años, 17 años llevaba con el bastón, casi no podía caminar, vino para que oraran por ella en una silla y cuando el Señor hizo el milagro, aleluya, esa hermana separado de esa silla, como si no tuviera bastón jamás en la vida. ¡Amén! ¡Gloria de Dios, aleluya, tenemos el poder de Dios, aleluya, cuando usted es a Dios, cosas grandes que ustedes ven en la vida de cristianos, aleluya, porque tenemos una fe con un granito de mostaza, gloria a Dios, aleluya, quiere decir, aleluya, que podemos mover montañas, aleluya, ¡Gloria de Dios, aleluya! Y usted venga en este día con esa expectativa de ver lo que Dios quiera hacer en su vida, gloria a Dios, no es la vida del que se quedó en la casa, porque el que se quedó en la casa se lo perdió, aleluya, y ayer la bendición de ayer era la bendición de ayer, pero la de hoy es la bendición de hoy que Dios tiene para cada una de sus vidas, poderoso Dios, aleluya. Dios es grande, hermanos, me gozo verdaderamente porque Dios es bueno, hermanos, y cuando uno se mete con el Señor diariamente, Dios se mete con uno más. Así que los bendigo, verdaderamente me gozo, por ahí hay unos hermanitos que realmente en estos dos días no me conocían, no se recordaban de mí hace como tres años y medio o algo así, que vine a predicar aquí, en una situación que venimos de emergencia, pero estuvimos aquí, y hasta ahorita el pastor allá atrás me dice, pastor, ahora que veo la foto me acuerdo de usted, aleluya, que cambio! Pero sí, ya son bastantes libritas atrás, 108 libras que he prendido, para la gloria y la honra de Dios ya me siento mejor, aleluya, y está tremendo, amén, así que a los pastores cuando le dan el micrófono no lo quieren soltar, hermano, pero me gozo con cada uno de ustedes, Dios me lo bendiga mucho, me alegro que esté mi familia aquí, mi mamá, mi hermana, mi cuñado, de toda la gente de la línea que queremos mucho, que estuvimos allá en Kentucky cazando a su hijo hace dos o tres semanas atrás, y aquí están con nosotros también el reclutador del ANMI, que ahora está remutando para Cristo, aleluya, el mar que viene ahí con su esposa y su suegra, vienen de allá desde quebradillas, aleluya, aquí, a ver si yo me ponen la mano por aquí también, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya, por ahí le dieron la tarjeta a la pastora también, aleluya, sí, voy a pasarme la tarjeta a la pastora, amén, sí, bueno, aquí está el reclutador que es Juárez, y su esposa está ahí, pero también la suegra, amén, aquí está la suegra, amén, aleluya, así que bienvenido, gracias por ese apoyo que nos dan de tan lejos por acá, Dios me los bendiga mucho, así que le dejo con mi amada para que se sigan gozando, amén, gloria a Dios. Ah, qué malo, aleluya, también le quiero dar la gracia a la persona, a la hermana que confeccionó, aleluya, hermana, ¿cuánto te quedó? ¿Ya ves? Se quedó hasta tarde, no me podía quedar, y yo sin un uniforme de guerrera, se quedó quizá hasta qué hora confeccionando, aleluya, para la gloria del Señor, y ahí pudimos danzar también, pero vamos a comenzar a lo que vinimos también, una parte de este gran congreso séptimo de las Déboras, aleluya, y vamos a ir al libro de Efecio, ya que también tengo que predicar esta tarde, aleluya, en Guaynabo, en Guaynabo, aleluya, ustedes saben, ahí, allá es que voy, es que nos esperan los hermanos, vamos al libro de Efecio, capítulo 6, versículo 10, aleluya, por eso es que ven que estamos vestidas de guerra, aleluya, no es porque nos volvimos locas, es que somos guerreras en el Señor, aleluya, y como somos Déboras, aleluya, vamos al frente de la guerra, aleluya, vamos a Déboras allá aquí, aleluya, que han tenido que luchar, aleluya, que han arrancado del mismo que profundo del infierno a sus hijos y a sus familias, aleluya, bendito Dios, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿lo quieren, amados hermanos? Sí. Con lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las echanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tinieblas de este siglo, contra vueltas espirituales de maldad en las regiones celestes, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, te damos Espíritu Santo de Dios nuevamente, Padre, a través de tu Santo Espíritu, la bienvenida a este lugar, la bienvenida al Señor mi Dios, sabemos que estás en nuestros corazones, y que habita dentro de nosotros, porque tomo templo tuyo, Señor, morada del Espíritu Santo, pero hoy te damos una invitación especial, Padre Santo, te damos una invitación especial, a través de tu Espíritu, que tú vayas rompiendo, que tú vayas quitando, que tú vayas, Señor, haciendo como tú quieres, el que vino enfermo, Señor, que salga sano, hoy las cadenas se rompen, esas cadenas que han estado aguantando el pueblo, esas cadenas de celos salen, en el nombre de Jesús, esas cadenas, Señor mi Dios, de incredulidad, salen, en el nombre de Jesús, esas cadenas de divorcio se rompen, en el nombre de Jesús, atamos el hombre fuerte, aleluya, ¿dónde están las déboras? ¿dónde están las déboras? Vamos a luchar a comenzar, aleluya, atamos, 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 levántense, levántense a guerrilar, aleluya, atamos al principado, atamos al gobernador, atamos, aleluya, toda hueste celestial, aleluya, que rige estos lados, aleluya, de caguas, y lo ponemos a nuestros pies, que está vencido, y está fulminado, en el nombre de Jesús, aleluya, oh, aleluya, bendito Dios, bendito Dios, de los mismos aplausos, el Señor, en el Señor, aleluya, sabemos que amados, cuando hablamos de principados, hablamos de una jerarquía mayor, de una jerarquía que tiene territorios, por eso es que cuando usted escucha que quizás una persona ha asesinado a alguien, o mata a una persona, va a estar escuchando eso quizás cuatro o cinco veces, porque es un principado que está gobernando en estos momentos, aleluya, este territorio está ejerciendo el liderazgo sobre este territorio, aleluya, pero nosotros como hijos de Cristo, como hijos del Señor, aleluya, bañados con la sangre del Cordero, que somos los llamados a romper, aleluya, todas esas fuentes también que se levantan, las fuentes son los que están aguantando, aleluya, enviados del mismo Satanás, para que los incrédulos sigan incrédulos, aleluya, y no puedan venir a los pies de Cristo, poderoso Dios, las fuentes celestiales son los que son enviados, para atormentar la iglesia, para que se rompan y se separen, y se dividan las iglesias, amados hermanos, y los gobernadores son los que están gobernando todo el territorio a otra escala menor que los principados, aleluya, y esto como nos dice la palabra de Dios, es una pelea, aleluya, espiritual, no es una pelea carnal, yo no vengo a hablarles, amados hermanos, nada que ustedes no conozcan, pero nos tenemos que concientizar, quienes somos nosotros delante del Señor, no llegamos a estar viendo diarios y demonios, no, 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 pero desde que existen, existen, y desde que están, están, y cuando el pueblo de Dios, no hace nada, para conquistar su territorio, entonces ellos van a ganar, y le van a coger ventajas, aleluya, por eso es que, vemos, aleluya, tantas cosas allá afuera, en un momentito que yo salí, aleluya, a comer, donde me sacaron a comer los pastores, yo pude visualizar, más de dos o tres espíritus que se mueven en esta región, aleluya, yo no sé que estás haciendo tú, pueblo de Dios, yo no sé que espíritus tú se está moviendo donde tú vives, y que has hecho tú, para hacerme la pelea, aleluya, esto no es de coger miedo, amados hermanos, esto es de valiente, porque no importa los demonios que hayan, nosotros como hijos de Dios, tenemos la autoridad, para decirles, se tienen que ir, y se tienen que ir, aleluya, que tenemos la autoridad de decirles, se tienen que ir de mi casa, porque no te metes con nadie más, que con un hijo, o una hija de Dios, poderoso Dios, aleluya, cuando tu matrimonio se quiere desbaratar, tú se tienes que parar firme, y decirles, mira diablo mentiroso, sales ahora mismo, de mi casa, que no tienes parte, y no tienes suerte, con mis hijos, con mi familia, con mi matrimonio, con mi ministerio, con mis finanzas, aleluya, cuando viene el enemigo, a tocar tu cuerpo, aleluya, somos bañados, con la sangre de Cristo, aleluya, y ya en Isaías 53, nos dice, aleluya, que ahí Cristo fue crucificado, por nuestras enfermedades, poderoso Dios, bendito Dios, es que, deje de estar quejándose, y levántese, como lo que es un pueblo, nacido de Dios, aleluya, un pueblo, que está lleno de poder, y la gloria de Dios, y los que le dan un aplauso, al Señor, en este día, usted tiene la gloria de Dios, sobre su vida, tiene la gracia de Dios, sobre su vida, aleluya, y donde usted vaya, ahí está lo que pasa, hermanos, es que nosotros somos muy incrédulos, aleluya, el pueblo de Dios, todavía no ha tomado la autoridad, delegada, de Dios, y no se ha parado firme, para la batalla, no se ha parado firme, para contrarrestar, usted no tiene que estar echando hacia atrás, usted tiene que estar, aleluya, y eso hacia adelante, como traje la predicación ayer, David, no fue hacia atrás, David dice la palabra, que él fue hacia adelante, a encontrarlo, porque apenas que usted comienza, a echar hacia atrás, ya Satanás, el demonio sabe que usted, está seborizado, y es más rápido, debe ser, aleluya, pero esto, amados hermanos, tenemos que ir por fe, mire, está pasando tantas cosas, que yo estaba orando, por tantas cosas, que me mandan, o me llaman, o me dicen, divorcios en los hogares, brujería, mujeres, mujeres que han dejado, a sus maridos, que por otra persona, por jovencito, por viejito, por pónganle lo que quieran, hombre también, hay tanta brujería, hechicería, que hasta en el pueblo de Dios, se está viendo a esta playa, no debiera, aleluya, porque dice la palabra, que ningún hijo de Dios, puede ser, aleluya, poseído, pero cuando tú le das, la puerta, la llave, para que él abra, y cierre, y haga estragos en su casa, y tú te apartas, deja de orar, deja de meditar, en la palabra del Señor, deja de buscar, deja de congregarte, amados hermanos, yo te aseguro, que ahí, aleluya, ya tú estás sirviendo, en la carne, diga un au, aleluya, estás sirviendo, en la carne, ¿por qué estás sirviendo, en la carne? Porque no estás buscando, nada de Dios, solamente estás viniendo, y estás saliendo, llegas y entras, y lo más seguro, que sales de la misma manera, porque una persona, que no ayuna, una persona, que no busca de Dios, una persona, que no, es que lee la palabra, miren, bien claro, dice Juan 10, que solamente, aleluya, vino él, el enemigo, solamente vino, a robar, a matar, y a destruir, aleluya, porque él, se roba, lo que no le pertenece, porque nosotros, somos hijos, de Dios, entre los que no le pertenece, a él, no le pertenecemos, después, también, mata espiritualmente, al creyente, lo mata, después, después, que te mata, espiritualmente, entonces, ya no queda más nada, se destruye, completamente, aleluya, que se perfecciona, mientras, que los hijos de Dios, estamos durmiendo, y no estamos, haciendo nada, estamos dejando, que allá, nuestros hijos, que nuestras familias, ponen el radio, allá, con el merengue, con las saltas, aleluya, y cuantas cosas, reggaetón, y yo no sé, que más música, ha salido ahora, pero, mientras, que los hijos de Dios, están dejando, infiltrando, a través de su familia, todas estas clases, de mundanidad, aleluya, hermano, no va a venir más nada, lo estás llamando, le estás abriendo, la puerta, aleluya, si estás viendo, la fotografía, estás abriendo, puertas, bendito Dios, y no, ay, hermana, somos cristianos, pues los cristianos, son los primeros, y en las estadísticas, déjenme decirles, que somos, el nivel más alto, de divorcio, aleluya, ¿por qué? ¿por qué, nuestros hijos, no están en droga? ¿por qué, nuestras hijas, aleluya, están afuera, o en prostitución, o como, como usted quiera poner, ¿por qué razón? Si nosotros, somos las niñas, de los ojos del Señor, es porque, tú y yo, y me incluyo, para que no diga, ay, hermana, usted, sobre la santa, me estoy instruyendo, usted y yo, le hemos dado, la oportunidad, a Satanás, que venga, a destrozar, lo que nos corresponde, por derecho, santo, porque está en la finanza, como está, aleluya, porque usted dejó, que, él, de devorar, sin que la palabra del Señor, tiene clara, que si nosotros, diez manos, y ofrendamos, él reprenderá, al devorador, aleluya, hay que, hacernos, un auto examen, aleluya, no todos, son los mismos, hay uno, que gastamos, aún más, de lo que cobramos, y como queremos lucir, que lo queremos echárnosla, gastamos los míos, lo de él, lo de ajeno, y lo que viene mañana, también, bendito Dios, entonces, allí, no podemos decir, que fue solamente, el demonio, eso fue nosotros mismos, por nuestra poca sabiduría, aleluya, cuando hablamos, de una lucha, de combate, aleluya, hablamos también, de un confrontamiento, y los militares, que están aquí, ya ahora, lo hacen diferente, ahora quizás, habrá un mapa, todo digital, tocarán allí, con el dedo, yo me guío, por el teléfono, aleluya, no es que lo visto, ni que lo sé, pero quizás, con un toquecito, del dedo, sale un misil, o sale, quien sabe, qué cosa, ya no tiene, que confrontarse, cuerpo a cuerpo, pero antes, las batallas, eran cuerpo a cuerpo, y cuerpo a cuerpo, vamos a batallar, vamos a luchar, amados hermanos, y la palabra nos dice, que nos tenemos, que vestir, aleluya, con las armaduras, del Señor, por la vestimenta, y entonces, amados hermanos, quien nos dice, que nos tenemos, que vestir, es por una razón, ¿cómo salimos, de nuestros hogares? ¿nos ponemos, la armadura, antes de salir? ¿oramos, antes de salir? ¿pedimos, a nuestro Dios, por nuestros hijos, antes de mandarnos, a la escuela? ¿los revestimos, del poder, de Dios, porque muchos, no regresan? ¿podemos salir, pero no sabemos, si vamos a regresar? estamos, estamos verdaderamente, revestidos, del poder, de Dios, que cuando, se viene una malicia, aleluya, usted nos va a decir, mire, yo tengo que ir a orar, hermano, pero ven aquí, que mira, que aquí está esta persona, endemoniada, o aquí hay un problema, hay una situación, ay, déjame orar, una semana, no, no puede, tú tienes que estar, preparada, desde la semana, en ayuno, y en oración, presta para la necesidad, que aquí hay una semana, bendito, ya, ¿quién sabe qué pasó? Aleluya, tenemos que estar, prestos, amados hermanos, Satanás, y su huente, todo el tiempo, quiere que nosotros, como cristianos, caicamos, él solamente, está acechándonos, para que tú, y yo, caicamos, es nuestro enemigo, aleluya, no es nuestro aliado, es que usted tiene que abrir los ojos, amados hermanos, esta palabra es para que usted, abra los ojos, porque como le dije al principio, muchas veces lo sabemos, pero no lo hacemos, bendito Dios, y es peor, cuando no lo hacemos, y lo sabemos, ¿por qué? porque estamos luchando, contra las fuerzas, del mismo infierno, fuerzas oscuras, de Satanás, contra, no estamos peleando, contra el hermano, no estamos peleando, contra sangre, ni carne, sino con demonios, sobrenaturales, eso quiere decir, que nosotros, con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad, con nuestro intelecto, no vamos, a poder hacer nada, tenemos, que pelear, de la misma, forma, con la fuerza, sobrenatural, aleluya, que le ha dado, el Señor, bendito Dios, por la opción, y el poder, que está, sobre ti, tienes que creerlo, amado hermano, tú eres el ungido, y la ungida, del Señor, y como tal, tú tienes que terminar, y tienes que creerlo, aleluya, tú tienes que declarar, con un enfermo, y tienes que sanarse, con un demonio, y tienes que irse, por autoridad, aleluya, tienes que hablar, a la situación, y el problema, que esté pasando, y tiene que irse, aleluya, no puede quedarse, porque tú tienes la autoridad, con los colomenses, 1, 16, dice, porque en él, fueron creadas, todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visible, e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean principados, sean potestables, todo fue creado, por medio de él, y para él, santo Dios, aleluya, Dios los creó, cuando lleguemos al cielo, lo preguntaremos, pero él, fue que lo hizo todo, la palabra, aquí nos dice, claramente, por eso, es que tenemos que usar, esta armadura, constantemente, que es nuestra defensa, el ayuno, una arma, poderosa, la oración, otra arma, poderosa, aleluya, santidad, aleluya, que sin santidad, verá al Señor, el gracia, el gracia, nadie, verá al Señor, aleluya, mire, usted no puede decir, que usted va, a estar sanando, los enfermos, y va a estar, orando, y después, usted va a estar, en el baile, deseo, llanto, aleluya, estás aquí, o no estás aquí, eres cristiano, o no eres cristiano, porque la palabra de Dios, bien claro, que los tibios, que dice la palabra, los vomitará el Señor, uy, que cosa sea, no, que el Señor, nos vomite, por andar de tibios, por andar, ni de aquí, ni de allá, que el Señor, nos aligaña, amados hermanos, el Señor, es sí, amén, no hay más nada, Él es el único, que escudriña, nuestros corazones, puede engañar, a quien quieras, que tú crees, que tú puedes engañar, pero al Señor, no lo puedes engañar, jamás, jamás, lo podrás engañar, tengo aquí, unos versículos, que dicen, Lucas 11.15, Lucas 11.15, por las personas, que están apuntando, pero algunos, de ellos decían, por Bersebú, príncipe de los demonios, porque yo así, lo dispuse, estaban en, aleluya, perdón, en el pulmar para arriba, perdón, por Bersebú, príncipe de demonios, echa afuera, los demonios, aleluya, este es el mismo Dios, de las mostras, amados hermanos, y, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conocer, los nombres, Bersebú, tenemos que conocer, tenemos que conocer, serpiente, antiguo, serpiente, aleluya, diablo, demonios, etcétera, otro que tengo también, es el Dios, de este mundo, que dice, segunda, de Corintios, 4, que el príncipe, de la potestad, de la aleja, aleluya, y este principado, el número, el número 4 dice, en los cuales, el Dios de este siglo, secó, el entendimiento, de los incrédulos, para que no les resplandezca, la luz, del evangelio, de la gloria, de Cristo, el cual, es la imagen, de Dios, que tiene muchos pecados, a muchos incrédulos, aleluya, es que cuando usted, tenga que conocer, un amigo, una familia, lo que sea, miren, no se ve, la palabra, te lo está diciendo, bien claro, el príncipe, bajo que está, en este mundo, lo tiene, secado, tú eres luz, y por lo tanto, como eres luz, puede darle una palabra, pero no puede costar, pero puede exclamar, a Dios, para que esta senda, se caiga, aleluya, y se va con nosotros, aleluya, con un buen testimonio, porque no vamos a estar diciendo, aleluya, allá a la persona, que se convierta, y tenemos un testimonio, por el piso, porque ellos ven, ellos no son ciegos, poderoso Dios, aleluya, ellos son ciegos, y son, por la palabra de Dios, pero para los demás, no, el Cristo Dios, aleluya, en Mateo 4, 6, dice, que el príncipe, de la potestad, del aire, y le dijo, si eres, hijo de Dios, échate, abajo, porque Cristo, escrito está, a sus años, le mandará, acerca de ti, y en sus manos, te sostendrán, para que no tropieces, con tu pie, en piedra, ese fue el mismo Satanás, cuando Jesús estaba, ayudando y orando, por 40 días, usted se imagina, hermano, hermano, si el mismo, Satanás, se mete, con Jesús, a tentarlo, ay bendito, no, no nos va a atentar a nosotros, no nos va a poner piedra, de tropiezo, no nos mandará, hacer cosas, aleluya, bendito Dios, porque tenemos que estar, fortalecidos, también nosotros, para que cuando venga, entonces, como dice, en Mateo 4, 6, nosotros no caigamos, porque van a venir, la tentación, de los problemas, y la situación, en primera vez, de San Vicente, 2, 4 y 5, dice, sino que, según, fuimos, aprobados, por Dios, para que, se nos confiase, el Evangelio, así, hablamos, no como, para agradar, a los hombres, sino, a Dios, que prueba, nuestros corazones, nosotros, no traemos, palabra, para que, las personas, aleluya, nos vean, no traemos, palabra, para llevarnos, la gloria, no traemos, palabra, para pasarle, el rapito, allí, a los hermanos, y la hermanita, y pasar, no, 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 es para que, Cristo, sea, glorificado, amén, aleluya, para que, se conozca, el reino, de Dios, para que, se conozca, el reino, de Dios, aleluya, den un amén, al Señor, usted, embajador, del reino, por lo tanto, usted, tiene que dejar, conocer, al reino, de Dios, usted, tiene que, llevar, esa palabra, quizás, todos, nos van a estar, predicando, en un púlpito, pero, hay una palabra, que ha sido, sembrada, en su corazón, ha sido, la palabra, de nuestro Señor, Jesucristo, que tiene que ir, por todo el mundo, llevar la palabra, de Dios, se va a ir, en el cielo, aleluya, un mandato, amados hermanos, un mandato, cuando no lo cumplimos, que pasa, estamos, desobedeciendo a Dios, ¿por qué? Porque está escrito, en la palabra, bendito Dios, y nosotros, no queremos ser, de ninguna manera, desobedientes, ¿verdad que no? Es que, tenemos que llevar, la palabra, de nuestro Señor, ponernos, esas armaduras, cada día, para defender, aleluya, lo que Dios, ya nos ha dado, ¿para qué? Porque cuando vengan, todos esos, tardos del enemigo, podemos entonces, nosotros, contrarrestar, bendito Dios, mira, hay tantas personas, ahora mismo, allá afuera, adorando, al mismo Satanás, y al mismo demonio, ¿por qué? ¿no conocen una palabra, o quizás la conocieron? Tantas perversiones, ya no estamos hablando, de aquel drogadicto, amados hermanos, no estamos hablando, solamente, de los que están, quizás, cometieron una fechoría, y están presos, no estamos hablando, del ladrón, estamos hablando, aún, de cosas, más profundas, ocultismo, aleluya, estamos hablando, de hombres, o mujeres, que tienen relaciones, con animales, males, personas, personas corruptas, aleluya, hombres y mujeres, que le da igual, aleluya, estar con un hombre, que con una mujer, eso está pasando, donde vivimos, y el pueblo de Dios, tiene que despertar, aleluya, y travestirse, de las armaduras, y a conquistar, las personas, que se están perdiendo, poderoso Dios, porque mientras, que las personas, se pierden, usted está, al frente del televisor, o del radio, escuchando, o sentadito, o sentadita, y no está cumpliendo, lo que mandó, hacer el Señor, aleluya, entonces, decimos, Señor, ¿por qué, no se han cumplido, las promesas, que me dices, no se cumple, porque no, fuimos por fe, ni acción, no accionamos, nos quedamos igual, aleluya, en el reino de Dios, todo tiene una palabra, sí, y todo es acción, también, y nosotros, tenemos que caminar, para hacerlo, está hecho, en el reino de Dios, pero tenemos, que traernos, aquí en la tierra, aleluya, para que se cumpla, la palabra, de nuestro Señor, amén, aleluya, otra, otra cosa, es vivir en hipocresía, santo, santo, tenemos aguerrías, yo no sé, a la verdad, pero fueron tres, son tres días de pura, guerra espiritual, amén, yo aquí no conozco, pero sí, le aseguro, que lo que me pone, el Señor a hablar, yo lo digo, amén, ¿por qué? porque para que me juzgue a mí, que juzgue a la otra persona, yo lo dejo, yo soy la palabra, y la persona, que oye, sabe lo que tiene que hacer, o lo hace, o no lo hace, es cuestión de la persona, aleluya, cuya fundanidad, el soldado antiguo, amado hermano, usaba su túnicas, y así como estamos nosotros, con esta túnicas, que nos hizo la hermana, tenían también su cinto, como tenemos cada uno de nosotros, y aquí tenían su daga, también su espada, ¿por qué estaban bien ceñidos? porque cuando si no tenía este cinto, también iba a estorbar para la llave, por eso que nosotros tenemos que estar bien ceñidos, aleluya, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado, bendito Dios, porque como le estaba diciendo, estos principados, estos fuentes, estos gobernadores, también, hermano, les píralos dardos, para que usted se enfríe, para que usted no venga a la iglesia, para que usted, aleluya, deje de venir, y desconfíe de la palabra de Dios, aleluya, santo Dios, ¿cuánta persona usted no la ha visto motivada, y llega del fuego de Dios, y de repente usted la ve, comienza a faltar a la iglesia, comienza a faltar a la iglesia, viene esporádicamente, quizás oraba con ustedes anteriormente, y después de una hora, porque tiene ataque, tiene ataque, y necesita ser liberada, ¿por qué? ¿por qué necesita ser liberada? Porque una persona, aleluya, que esté en Cristo, una persona, que esté en el amor del Señor, va a estar buscando a Dios, simplemente eso, hermanos, si tú no estás aquí, ¿dónde estás? En tu casa, ay, ¿por qué yo oro, pastor, en mi casa? Es bueno, es bueno orar, yo también oro en mi casa, en mi casa, pero no me quedo en mi casa, voy al templo a orar también, aleluya, bendito Dios, bendito Dios, si esa palabra es, no diga, no es para mí, diga, es para mí, aleluya, porque el Señor tiene su propósito, ay, porque es para la hermandita, que tenía que venir, pero no vino, hay personas, que miren, déjeme darle un ejemplo, yo no sé, quizás aquí no pasa, pasa en otros países, pero usted va a trabajar, y está trabajando, y necesita ese dinero, y el día de pago, yo no sé si eso pasa, no hay el dinero para que le paguen, eso pasa aquí, no hay el dinero para que le paguen, y usted, aleluya, hay muchas personas que se le olvidó, que son cristianos, y le sale el viejo hombre, y se quieren comer a esa persona, y se lo quieren llevar, olvídese, como se lo puedan llevar, se la A a la Z, todos los nombres, alido y por haber, porque ahí sí se lo aprendieron, ahí sí se lo saben, los nombres de Dios no, eso no, porque no me puedo acordar, aleluya, entonces, que les quiero decir, amados hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, vuelvo y digo, tenemos que saber, quienes somos delante del Señor, tenemos que estar bien parados, tenemos que revestirnos, como nos aconseja, aquí el apóstol Pablo, ¿por qué? para el día malo, el día malo viene, los días malos vienen, no esperen que llegue el día malo, para comenzar a buscar, entonces, la oración, no esperen que llegue el día malo, para comenzar a llorar, no, no, tiene que comenzar, desde ahora, a buscar del Señor, en el 18, dice, de Efecio 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia, súplica, súplica, por todos los santos, y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra, para dar a conocer, con de nuevo, el misterio, del Evangelio, poderoso Dios, claro que nos manda el Señor, amados hermanos, el misterio del Evangelio, abrir nuestras bocas, aleluya, aleluya, hay personas, bendito Dios, que Dios, aquí, ha mandado, hablar, no tiene que solamente, predicar, una palabra, de consuelo, una palabra, aleluya, para esa persona, que está sin consuelo, una palabra, de vida, para esa persona, enferma, hay personas, aquí, aleluya, que el Señor, ha delegado, que vaya, a predicar, su palabra, y no lo han hecho, aleluya, que hoy se rompe eso, en el nombre de Jesús, hoy va a haber liberación, en estas personas, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, aleluya, oh, mi alma te alaba, Jehová, mi alma te alaba, Jehová, mi alma te alaba, Jehová, oh, santo, 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 mi Dios, porque tú eres, el que te pasea, en la congregación, mi Dios, oh, Dios, de la gloria, mi Dios, haz lo que tienes que hacer, en el medio, padre, de tu congregación, en la mente, en los corazones, señor, mi Dios, te diga, que la transformes, padre, que hayas venido, de una manera, señor, pero que salga, señor, de otra manera, que el soltería, haya sido, señor, para renovar, Jehová, de la gloria, la pastería, señor, que tú hayas dado, que tú hayas confirmado, señor, esta palabra, padre, de aliento, y esperanza, en tu pueblo, padre santo, oh, mi alma te alaba, señor, bendito Dios, oh, bendito Dios, ¿Habrá alguna persona aquí, que ha estado separada? Aleluya, quiero orar por ti, que conociste, quizás ahora viniste, y tenías tiempo, que no venía a la iglesia, pasa adelante, quiero orar por ti, o habrá alguna persona, que jamás ha declarado, a Jesús, como su salvador, que nunca ha abierto, su corazón, corazón, para que Él more, dentro de ti, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, aleluya, le voy a pedir a las hermanas, que me pongan una, que me toquen alguna, alabanza, o pongan una alabanza, aleluya, hoy es el tiempo, amados hermanos, y quiero a las hermanas, que riendo también, porque estamos contra, aleluya, contra las tinieblas, bendito Dios, porque toda palabra de maldición, que han dictado, sobre esta iglesia, tiene que caer, aleluya, toda palabra de maldición, sobre su congregación, sobre los pastores, tiene que caer, en el nombre de Jesús, y se rompen, aleluya, y no prosperará, aleluya, declarando expansión del reino, expansión del reino, aleluya, no habrá nadie, que quiera reconciliarse, con el Señor, todos son cristianos, aleluya, ya todos declararon, a Jesús, como su salvador, hoy te está dando, la oportunidad Dios, aleluya, no sabemos, si la tendrás después, aleluya, vamos de adorar, vamos de adorar, de adorar, no necesito las estrellas ahora, no necesito las princesas, necesito las guerreras, aleluya, necesito las guerreras del Señor, hoy se van a caer, todos estos muros, que están aguantando, que el pueblo prospere, que el pueblo, siga hacia adelante, o con una misma misión, todo espíritu de división, se rompe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante su voz, levante su voz, aleluya, y David, de acercarse, No vienes morir Sanando heridas Levantando al caído No vienes morir No vienes morir No vienes morir No vienes morir En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sacando heridas, levantando al cariño, tu gloria está aquí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sacando heridas, levantando al cariño, tu gloria está aquí. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Aleluya, oh tu gloria está aquí, aleluya, tu gloria está aquí, aleluya. Aleluya, aleluya, pueden pasar hermanos, hermanos, aquí al frente todos, aleluya. Porque es que vamos a guerrear, vamos a guerrear, aleluya. Y cómodos no nos podemos guerrear sentaditos, sentados no podemos pelear. Nadie, 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 ya estamos vencidos, aleluya, aleluya. Usted tiene algo que buscar, algo por alguien que pelear, aleluya. Bendito Dios dice que la palabra es que cuando se juntan los santos, suceden cosas maravillosas. Quizás usted está haciendo en su casa, pero aquí usted tiene a muchos hermanos que lo pueden ayudar en esta oración. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. lo que encadenan. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Ahora, 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 Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, 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 bendito Dios Oh, alabanzas a tu pueblo, a tu nombre, Señor, mi Dios. En la cara de infeliz, aleluya. Y que responda a la tierra de la mujer de Dios. Porque es la importancia de las personas que pongan unas canciones de agáncaras de las que venían. Aleluya, reguérmela. Aleluya. Para que el pueblo nos presentamos. Aleluya. Padre, mi nombre de los pecados, antes de la tierra, estamos aquí. Pero hoy, Señor, te bendiga usted por una oficina. Una oficina, Padre, que ella pueda caminar, y con patos firmes, Padre Santo, así Dios. Levanta, Señor, levanta tu mano, como una guerrera, Señor, Señor, mi Dios. Para tu reír, para tu reír, ahora, y en tu salto de Dios. Aleluya. Aleluya, 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 oh Aleluya, oh Aleluya. 幫 Woman,幫 Woman,幫 Woman, Mama,իheard of God, Aleluya, Aleluya! gloria, 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 gloria vieu,— gloria, gloria, gloria— Aleluya, 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 comienzo a la vez que la alemana Dios! Porque un cambio, el amor, la victoria, ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, vamos a conquistar! ¡Vamos a vencer! ¡Aleluya! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! ¡Dale, doble Padre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Espíritu Santo de Dios! ¡Juego 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 de Dios! ¡Aleluya! ¡Llena, Señor! ¡Dale más, Padre Santo! ¡Más, más, dale más, Señor! ¡Una bendición, Padre Santo! ¡Que tu hija está esperando, mi Dios! ¡Oh, Santo, Santo, Santo! ¡Llena, Señor! ¡Llena, llena, llena, llena! ¡Llena más, 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 Señor! ¡Más, Señor! ¡Juego de Dios! 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 ¡Más! 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 dale más, dale más Dios oh santo eres el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo dale más ahora más, más, más juzga en todo fuego de Dios oh santo eres el Señor Jesucristo oh mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba Señor Aleluya, hay familia, aleluya, hay familias que sin una hora se van a dar el infierno, aleluya, hay familias, aleluya, que el carnal se ha quitado, aleluya, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, fuego, fuego de Dios, más, 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 aleluya, más, aleluya, aleluya, bendito Dios, oh, santo, 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 oh, santo, santo, gloria a Dios, gloria, 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 el que vive para siempre, gloria, el que vive para siempre, aleluya.